Oye compa, ya no le metas tanto Él nació con la primavera, su presencia hará la estrella Que brillaba nuestro hogar Y creció entre risas y llantos Pero al final fue el espanto El que lo vino a ganar No sé, en qué nos equivocamos Si fue el agua de las manos Su amor se nos escurrió No sé, en qué momento la vida Me puso como salida La droga en su corazón Y hoy, mi Dios, no sé por qué Tuvo que suceder, no había otra solución La muerte la arrancó en plena juventud Y la garra del vicio y su vida acabó Y hoy, mi Dios, no sé por qué Tuvo que suceder, dime cuál fue el error Que cosa nos faltó, los amigos tal vez Pudieron ver que el amor que se le dio Señor, tal vez yo fui el culpable Sí, yo tengo la culpa No sé, en qué nos equivocamos Si fue el agua de las manos Tu amor se nos escurrió No sé, en qué momento la vida Me puso como salida La droga en su corazón Y hoy, mi Dios, no sé por qué Tuvo que suceder, no había otra solución La muerte la arrancó en plena juventud Y la garra del vicio y su vida acabó Y hoy, mi Dios, no sé por qué Tuvo que suceder, dime cuál fue el error Que cosa nos falló, los amigos tal vez Pudieron más que aquel amor que se le dio No sé, en qué nos equivocamos Si fue el agua de las manos Su amor se nos escurrió No sé, en qué momento la vida Me puso como salida La droga en su corazón No sé, en qué momento la vida